Ahí está, ahí está Ahí está, ahí están tres equipos, güey Estos completos y... Mátalos, mátalos, güey, ya no más caen ellos, ya no más caen ellos Mátalos, mátalos, o más caen ellos, ya no más caen ellos Un tesorudo Pargasu armas, güey Venga, uno contra uno, eh Tudorosa, tudorosa Ahí está, ahí está Buena, buena Buena, cabrón Muy buena Buenísima, pinche mata La sacamos, papá ¿La sacaste, tío? Te revivimos cuantas veces en esta partida, güey Ya sé Tú no moriste ninguna vez, ¿no? No sé, verdad no sé Creo que sí, güey No, la verdad es que no Te revivimos Te reviviste a mí, a Dylan, hombre A ver... Creo que ni maté ni una, güey No mames, pinche Jacob no me ha tenido ni idea